Susana Griso ahora mismo solo tiene motivos para sonreír. La presentadora de Espejo Público celebra su 49 cumpleaños el 8 de octubre de 2018, y lo hace en un momento muy especial poco después de haber cumplido uno de los sueños de su vida. Este cumpleaños es muy importante para ella porque es el primero que celebra al lado de su hija adoptiva, una niña que ha llenado el hogar familiar de felicidad. Susana Griso agarrando la mano a su hija en la Madrid Fashion Week El proceso fue complicado para ella según ha contado en una entrevista en La Vanguardia, pedí que la incorporación no fuera muy difícil, porque no sabía con qué me encontraría, no le había conocido previamente. Fue una experiencia muy fuerte, ir a buscar a tu hija sin haber visto nada más que tres fotos. La recoges un lunes y ese mismo día ya duerme contigo. Pero no todo es bueno en este día, puesto que también es su primer cumpleaños con la ausencia de su madre, un duro golpe para la periodista que le dejó un gran vacío. Fue en noviembre de 2017 cuando su madre falleció a causa de un ictus, y en ese momento ya se conocía que estaba intentando ampliar la familia. Feliz entre la familia y el trabajo ahora sigue volcada en su programa de televisión, viviendo su vida de manera discreta aunque ya ha acudido a un evento acompañada de la pequeña de la familia. Después de un año agridulce, este próximo lo afronta con máxima felicidad. ¡Gracias!